Desde esta semana se está jugando en la ciudad de Montería la Copa Caribe Luis Lucho Nieto de Béisbol, desde la categoría tetero hasta la U17. Y una de las grandes curiosidades de este importante evento es la participación de dos niñas béisbolistas en las novenas de Lorica y Panamá respectivamente. Eduardo Torres, uno de los organizadores del torneo, expresó la felicidad que siente al llevar cinco días de competencia de la mejor manera y que las delegaciones internacionales están muy felices con el torneo. Un éxito total, tener aquí a tres representantes de República Dominicana, tres representantes de Venezuela, uno de México, uno de Panamá, Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, lo mejor de aquí de Montería y por primera vez traer un equipo de Barranca Bermeja aquí a esta ciudad ha sido grandioso. El respaldo del público en todos los escenarios, Pocaterra, 18, 18 de junio, el campestre, Prado, Pasatiempo y la Pradera ha sido extraordinario. Además, destacó la participación de las dos niñas en la Copa Caribe, una de ellas es Brianna Paola Robinson Ortega, procedente de Panamá, quien es considerada una dura en el terreno. En el torneo tenemos una sorpresa, que tenemos dos niñas jugando en sub-15. De encostados instantes, en el próximo juego, lo vamos a tener aquí, una chica de Panamá, es increíble, una chica de Lorica. Entonces demuestra que el género no es por un impedimento ni nada, y las muchachas han sacado bate, han ponchado, han bateado, han corrido, han cogido out. Una jugada de tú a tú. La otra fuerte competidora es Dariana Álvarez Ramos, pelotera de 15 años, perteneciente a los Titanes de Lorica, quien manifestó la alegría que sienta al estar participando en este importante certamen, y además de eso, que ha sido todo un reto para ella jugar con los hombres. Recordemos que la Copa Caribe tendrá su final este próximo lunes 17 de octubre, en donde se estarán disputando todas las fases finales de cada una de las diferentes categorías que están participando en el importante certamen.